Estas son las hojas de estructuras de español que se acaban de hacer por primera vez y se hicieron específicamente para continuar el trabajo con Poncho y con Mónica. Las hojas van recorriendo los distintos pronombres. Las hojas van trabajando uno a uno con los pronombres, aquí me salte el, 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 la composición de todas las hojitas que incluyen yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, con sus terminaciones aquí a los lados y la estructura rellenar como se hace en clásico en los libros de estructuras de inglés. Pero tienen una variación. Ya se trata de algunos que tienen recopilados algunos audios o alguna otra forma de verbos que ellos hayan capturado, escrito, fotografiado, dicho, de temas que se han visto con anterioridad, videos. Aquí van esos verbos, solo el verbo, sin complementos. Y en forma desigual, aleatoria, ponemos los números del uno al seis para que podamos tirar un dado y escoger cuál de los seis verbos que pusimos va a hacerse en la hoja general de estructuras. Esta no me quedó muy bien, porque debía haber sido en tabloide, lo pedí en tamaño carta, quedó muy reducido. Hay que manipularlo todavía. Pero hay una hoja que tiene puros circulitos. Y esos circulitos tienen que generar un espacio para escribir. De hecho, creo que está al revés. Así va. Así sí. Si se fijan, esta es la afirmativa, esta es la interrogativa, la negativa, afirmativa, interrogativa, pero se corta. ¿Sí? ¿Por qué debió haber sido impreso en tabloide? Y ya por la premura lo imprimí en tamaño carta. Pero, del verbo sorteado, se ponen seis verbos aquí, se les asignan números de uno al seis, no en forma consecutiva, sino revueltos, para que la suerte decida cuál es el verbo que voy a hacer acá. ¿Sí? Y decido con qué pronombre lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que yo de esa manera trabaje mis estructuras en base a verbos que ya me sean de mi propio conocimiento. O sea, puede hacer otra cosa. Se pudiera trabajar con verbos nuevos. Pero no es el objetivo de este dispositivo. Este dispositivo es ya para cosas previamente conocidas. ¿Por qué? Porque esa es la lógica de Vygotsky con la zona próxima. O sea, donde ya puede caminar, pero todavía no le sale bien. ¿Por qué nuestro objetivo primero que nada es reforzar lo que ya está cerca de quedar reforzado? Para que ahí podamos enganchar lo nuevo. Claro, ya una vez que hayamos hecho esto muchas veces con verbos muy conocidos de actividades anteriores, quizá podemos empezar a proponer grupos de verbos por distintas razones. Asociación semántica, manejo de irregulares, los que querramos, pero no podemos iniciar con ello porque es doble tarea para el cerebro. Por fortalecer lo que está débil y agregarle algo inexistente. Entonces, de esa manera se van trabajando las estructuras. Esta, bien impresa en tamaño tabloide o reducido en la imagen a tamaño carta, se puede infirmar una vez y fotocopiar muchas veces y las que van a ir cambiando son las estructuras. Entonces, aquí se va a utilizar algún otro verbo parecido a yo amo. Y aquí se van a poner los verbos que ya la persona utilizó, se enumeran y el sorteado sale aquí. Después de terminar de hacerlo y quizás sería evaluado o comentado, borramos todos nuestros verbos y ponemos otros verbos nuevos. Porque esto ya es para aprendices que han trabajado bastante con anterioridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!